Es un placer saludar a los amigos televidentes. Entraremos a hacer el análisis de la jornada que recién concluyó el día de ayer para observar, analizar todas las acciones y las decisiones que tomaron los árbitros en los diferentes Juegos. Iniciaremos. Honduras Progreso versus Maratón. Aquí viene bajando y viene a dar al brazo, el balón al brazo, no el brazo al balón. Posición del brazo, natural, no antinatural. Muy bien interpretada por el árbitro. No existe ninguna infracción. No, 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 señores, no pidan situaciones en las cuales no existen. Acá, disputa de balón, un balón que viene arriba, los dos jugadores viendo el balón, uno que se atraviesa y el contacto que existe, pero por la disputa del balón. Y la regla no habla que todos los contactos deben ser sanados. Los contactos, los cuales sean en el grado intencional para evitar el avance del adversario. Otra buena interpretación que hace el árbitro en cuanto a las acciones que se dan en cada uno de ellos. Aquí estamos en la ceiba. En el juego de vida, el Olancho FC, estas barridas, estas entradas, por un lado, por atrás, con fuerza excesiva, que ponga en peligro la integridad física. Ya lo dijiste la regla 12. Exactamente. Son para tarjeta roja. ¿Por qué? Porque esto pone en peligro la integridad física por la fuerza excesiva que se pone y el contacto. ¿Dónde se está haciendo para ocasionar una posible lesión? Bueno, aquí se hace expulsar, no es el árbitro que lo expulse, no, se hace expulsar el jugador por el hecho que comete. Y en este caso, el jugador de vida es expulsado por esta acción. Acá, en lo que sucede, un balón de un tiro libre, el portero que sale, salta. ¿Qué es lo que pasó? El árbitro sanciona una falta a favor del equipo defensor. Veamos por qué. Un balón saca el portero, toma el balón el portero. Ahí, en ese salto, él toma el balón. Pero está cayendo, está sobre su propio compañero. No se ve ningún atacante que sea el que vaya a chocar, porque este atacante que está delante de él, no lo está tocando. Nada más le está obstruyendo el campo visual, que no es ninguna infracción, y está tratando de llegar a calificar ese balón sin ninguna infracción. Creo que aquí hay una mala interpretación. Si algo que no observó correctamente el árbitro, y sanciona, pues algo que era más bien, a nivel que hubiese sido el gol lícito para el equipo adversario. Aquí estamos en San Pedro Sula, en el juego de Real España Maratón. ¿Qué pasó aquí? Un balón que cabecean, un balón que después da en la mano de un defensor dentro del área. No puede sancionarse esta acción como una mano intencional, primero porque no está en posición antinatural, y segundo, porque la acción es en un espacio demasiado corto para poder evitar ese contacto. En ningún momento hay ninguna intención de eso, y por lo tanto no puede ser sancionado. Acá, una falta. ¿Cuál es la secuencia de esa supuesta falta que sucedió ahí? Pues gol. ¿Pero qué pasó aquí? Aquí esto es una falta. Aquí hay un contacto. Veámoslo nuevamente. Ahí la pierna izquierda del jugador de Moctaguas, en la pierna derecha del jugador del Real España, cuando este está tratando de cubrir su balón. El árbitro también tiene una mala visión, no sé si es una mala ubicación o qué interpretación le da, o creyó que se estaba deslizando, o se deslizó el jugador del Real España y que por eso no existió para él infracción. Pero sí existió, señor árbitro, falta para verlo sancionado. Y acá, ¿falta a favor de quién? ¿De que comete la falta? Sí, señor árbitro, aquí se equivocó, porque aquí quien comete la falta no es al quien le está dando usted el favor. Ve el codo del jugador de la España que va sobre el rostro del jugador de Moctaguas. Esto anduvo rondando la tarjeta roja, por no decirle que la maría quedaba corta porque hay un codo intencional. Este codo no es para apartarte y mucho menos llegar a un balón de esa manera. Pudo ver hasta roja para este jugador. Y aquí usted lo interpretó, que es el jugador del Motagua el que está cometiendo la infracción. Y lo dio al revés. Y esto, esto establecido en la regla 12, fuerza excesiva contra un adversario en una entrada que pone en peligro la trinidad física del adversario, que si no salta, las consecuencias hubiese sido peor. Este es juego brusco grave, señor árbitro, para tarjeta roja. Si hay algo más que se necesita para ser expulsado, no veo si necesariamente tiene que hacer el contacto o ocasionar la lesión en el adversario. Pero son situaciones, decisiones, malas observaciones, malas calificaciones que se hicieron en algunas acciones. Y en ese sentido, pues el análisis general de toda la jornada. Caballeros, buenas noches y muchas gracias.